Fue en la década de los 80 cuando finalizó la proyección de películas en lo que fue el Cine Morelos. En 1993 se realizó el estreno mundial de la cinta Un Año Perdido. Veinte años después, esta misma película se vuelve a proyectar en el marco del Festival Internacional del Cine del Centro Histórico de Toluca, logrando así que los mexiquenses recordaran los años de gloria de esta sala cinematográfica. Romo y Julieta, iba yo en la secundaria en Lerma, Lerma Estado de México. Sensacional porque es lo que necesitamos, la ciudad, la población es lo que necesita, un cine. Ahorita estaba recordando la película de Sando de América, que era algo maravilloso, como que sí, ahorita que le preguntaste, dije, ay qué bonito, sí fue Sando de América. Y también la de María con Efraín, no sé cómo se llamaba, pero muy padre. Por su parte, los artistas que acudieron a esta alfombra roja manifestaron también sus opiniones. Por otro lado, feliz de que se haya inaugurado y muy agradecida con que hayan decidido inaugurar con Un Año Perdido, que es la primera película que se filma aquí, dirigida por Gerardo Lara, que fue mi segundo largometraje hace 20 años y que me va a dar mucha ternura poder ver a tanta gente querida de Toluca, porque hay talento de Toluca en la película, ver a Gerardo Lara, recordar la filmación que fue maravillosa en Tejupilco. Esperemos que los productores, directores se fijen mucho en Toluca para hacer cine, hacer cine y hacer producciones de esta magnitud como fue la película de Un Año Perdido. Pues muy bien, creo que el cine nacional en general requiere de estos espacios, creo que a Toluca le hacía falta un festival de cine y bueno, pues me da gusto ver tanta expectativa, vamos a ver si así se sigue desarrollando todo el festival con mucha afluencia del público en las salas. Cada una de las escenas que pasaba lograba vibrar a cada persona que se encontraba sentada en las butacas, como si el año de 1993 nunca hubiera pasado. Al concluir la proyección de la película Un Año Perdido, en el Festival Internacional del Cine, integrantes del movimiento Yo Soy 132 anuncian que Toluca ya despertó y gritaron consignas. Claudia Rodríguez, Meganoticias.